Pues un poco como agradecimiento también, ¿no? Tampoco he pensado que vaya a leer, pero vamos a ver un momento el índice y listo. Ah, bueno, sí, os quiero compartir un poema, pues que es de aquí, no es de México, y con humildad, respeto, y fue un poco mi poema de despedida. Porque yo estoy viviendo aquí un año, en Colima, y bueno, y viajando un poquito por la República, y pues eso es un poco simplemente mi percepción, ¿no? Con humildad, respeto, y sobre todo, pues espero que nadie lo ofenda. Bueno, se llama Vengo del maíz, y también empieza con una frasecita un poco más larga, del Congreso Nacional Indígena, ¿no? De Chávez, de Juan Chávez, que dice un poco que somos los hijos del maíz. Y pues no me sé la frase entera, entonces no quiero tampoco estropearla, pero bueno, ahí va el poema. Vengo del maíz, vengo del desierto y la selva de vivir en contacto con la tierra. Caminando con los huicholes, por real de catorce, siguiendo las huellas del venado, fundiéndome con el peyote. Vengo con la dignidad zapatista, con el orgullo de ser indígena, sumergido en la selva lacandona, gritando libertad para las personas. Vengo de tradiciones y revoluciones que luchan por ser quien queremos ser. Hablando lenguas de fuego que resisten al español impuesto, representando la cultura prehispánica de México, Tenochtitlán. Convivar basudando pulque, brindando por la revolución que fue y construyendo la que será, bebiendo otro trago más. Vengo de los mitos y las leyendas, de sentir las muertes y las vidas. De ver en la noche a la llorona tratando de alcanzar a su hijo, oculto tras el rayo de luna, reflejado en el río. Pasando entre los muertos y bailando con las catrinas, celebrar a nuestros ancestros, trago tras trago de tequila. Sí, vengo del maíz y no, no sé a dónde voy. Muchas gracias. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros, quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Eso es María Benedetti. Y este es ese regreso a esa patria. Vuelvo a esta ciudad que me duele, que sin quererlo, me hiere. Y queriendo, se quiere. Camina con sentido único hacia un futuro que nunca llega, de la mano de un progreso que arrasa la tierra. Vuelvo a respirar un día que mi corazón asfixia, donde el humo de las calles sepulta los árboles. Donde a la noche le faltan estrellas, le faltan soñadores. Escucho a esta calle, le robaron su música y su arte, saturando los tímpanos con el ruido de máquinas y centros comerciales. El ritmo de vida, las carreteras, bandeja de plata para que los coches devoren sin piedad. Bicicletas. Vuelvo donde el mundo se mira a través de una pantalla. Pero sin embargo a ti, a vosotros, puedo miraros a los ojos. Donde beso a mis hermanos, desayuno con mis padres. Vuelvo a mi propio descontento, a mi ciencia incómoda de volar sin viento, a contracorriente de la normalidad. Pero puedo decir que vuelvo porque estoy volviendo a mi único hogar, mi ciudad. Aunque sé que debo irme antes de encontrarme porque la esperanza vuela, pero yo me voy con ella. Vuelvo a esta ciudad que me duele, que sin quererlo, me hiere, pero queriendo, se quiere. Muchas gracias por la atención. Es una reivindicación. Gracias.